Gracias por ver el video. Lo he atraído al país para hablar de un tema que a los puertorriqueños ha demostrado que les interesa mucho. Es tener una marca país que se proteja, que se sostenga y que la vamos a utilizar para nuestro desarrollo económico y obviamente también de turismo. La experiencia que ha tenido Colombia en la madurez de este tema, el éxito que ya está teniendo con solamente un año de haber logrado la marca país, pues nos emociona mucho y nos sirve de vernos en ese espejo y compartir experiencia para cuando nosotros logremos finalmente establecer nuestra marca a base de la ley 70, que se aprobó recientemente por iniciativa de la Cámara de Representantes. Lo que siempre habíamos establecido, los países en el mundo se están dirigiendo a tener su marca para fortalecerla, para echar para adelante en un plan de desarrollo económico organizado y Puerto Rico no se puede quedar rezagado. Y lo que ha hecho Colombia es un gran ejemplo de eso, así que estaremos en este intercambio de conceptos y ideas por mucho tiempo para lograr el establecimiento de esta marca y obviamente el éxito para Puerto Rico. Lo que he podido conocer en tan poco tiempo es que creo que están muy bien encaminados, digamos esto como bien lo conversamos hace un momento, esta iniciativa de Estado que pretende trascender y que pretende vincular a tantas personas para generar noticias positivas sobre el país, yo la veo muy bien encaminada. Que aprovechen todas las ventajas que tienen, que le cuenten al mundo mucho más de lo que hay acá, que es maravilloso. Nosotros creemos que el desarrollo de la marca país realmente tiene que ser un esfuerzo de todo un pueblo y que el rol de la comunicación juega un papel fundamental en este proceso. Entendemos que nosotros como profesionales de la comunicación estamos obligados a insertarnos en ese proceso, a contribuir, a aportar, pero sobre todo a colaborar en el proceso de comunicar a nuestra ciudadanía por qué es necesaria una marca país y cómo cada sector puede integrarse. Así que estamos sumamente orgullosos de haber servido de puente para que comiencen las conversaciones sobre esta iniciativa y ver los modelos de otros países que lo han hecho de forma exitosa. Ya esperamos en las próximas semanas que el gobernador de Puerto Rico nombre las personas que durante 10 años van a estar en esta junta marca de país, que la mayoría son del sector no gubernamental, y luego de eso hay un año de trabajo para lograr esa marca de país y empezar a ver sus resultados en Puerto Rico. Gracias.